Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Nº 1 en el Tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. Y el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, dejó constancia en plenaria del Congreso que el Gobierno Nacional debe tener disponibilidad presupuestal para darle la nacionalidad a niños venezolanos. También exigió la presencia del canciller colombiano. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, dejó constancia en plenaria del Congreso de la República que darle la nacionalidad a niños venezolanos, el Gobierno debe de garantizar la disponibilidad presupuestal. Si bien es cierto que en la Comisión Segunda, con el Dr. Negret, yo acepté dejarla en constancia para discutirla aquí, en el Pleno de la Cámara. A mí, yo no desconozco el contenido social. De hecho, yo soy de un departamento como el Arauca, donde lo vivimos más cerca que todos ustedes, la problemática que hay. Y claro que es un proyecto bastante humanitario, el cual celebro, el cual yo voto positivo, pero yo quiero dejar aquí, en la conciencia de todos ustedes, lo que decía mi antecesor, el vicepresidente, el tema del impacto fiscal. El líder político aseguró en la intervención en el Congreso de la República que este proyecto es una salida humanitaria válida para el país. Es así como considero, pues, que es una salida humanitaria válida, cumpliendo además con los tratados y convenios suscritos por Colombia en ese escenario internacional, pero siempre y cuando se tenga conciencia y se tengan previstos los alcances o los límites del marco fiscal. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué propongo entonces? En el tema del aplazamiento, lo voto positivo, pero con la presencia entonces de Cancillería y, por supuesto, del defensor del pueblo. Por último, manifestó que el presupuesto para este proyecto debe ser garantizado por el Gobierno Nacional. El presupuesto general sea garantizado por la Nación. Eso es lo que me preocupa. Lo hago como constancia, pero para que también lo analicemos. Porque si bien es cierto que el proyecto a mí me llama bastante la atención, porque por supuesto que estamos avalando para que unos niños nacidos en Colombia, de padres venezolanos, no queden a patrias. Eso lo entiendo, pero me preocupa también el tema fiscal. Lo hago como constancia. Fue lo que acordamos con el señor defensor. El congresista araucano solo dejó constancia en la sesión en plenaria en la Cámara de Representantes sobre este proyecto que cursa en la Cámara Baja.